Siento no poder estar, las obligaciones de trabajo me tienen hoy lejos de aquí, y simplemente quiero deciros que la CIA me dijo que en la comunidad que había es una gestión masiva, por eso estoy aquí actual. Muchas gracias. Autorizo a Nacho a recoger el premio más manipulado, que bueno, ahora 10 minutos, 2 minutos, un minuto, un minuto, un minuto. Muchas gracias.